Yo, yo, yo siento ríos de agua viva que corren por mi Y hoy le doy a Dios la gloria porque él a mí me hizo renacer Yo, yo, yo siento ríos de agua viva que corren por mi Y hoy le doy a Dios la gloria porque él a mí me hizo renacer Calil de la casa con la mano arriba que el espíritu desciende cuando el público se activa Que retumbe el bajo que el soberano anda repartiendo su amparato Lo que el mano manda y monta en la casa con la mano arriba que el espíritu desciende cuando el público se activa Que retumbe el bajo que el soberano anda repartiendo su amparato lo que el mano Estamos repartiendo la buena noticia, música que te hace respirar y no te asfixia Y diga real que no es nada de ficticia Echando fuera la malicia y promoviendo la justicia Repartiendo letras con sentido Sé inteligente mi hermano y préstame tu oído Lo que tráeme es palabra viva para el perdido Manny, Moje y Khalil y Big Will y el renacido Yo, yo, yo siento ríos de agua viva que corren por mi Y hoy le doy adiós la gloria porque él a mí me hizo renacer Yo, yo, yo siento ríos de agua viva que corren por mi Y hoy le doy adiós la gloria porque él a mí me hizo renacer J Khalil de la casa con la mano arriba que el espíritu desciende cuando el público se activa Que retumbe el bajo que el soberano anda repartiendo su amparato lo que el mano Y Big Will y la casa con la mano arriba que el espíritu desciende cuando el público se activa Que retumbe el bajo que el soberano anda repartiendo su amparato lo que el mano Cierto ríos de agua viva que corren por mi vena Palabra que da vida no palabra que envenena Palabra que cambia que restaura que transforma Que todas maldiciones bendiciones se retornan Nacamos la maldad promovemos la verdad En mi vida santidad en la actual con humedad Palabra que promete no busque ni los pan ni los peces Más bien busca de Cristo que este fortalece Yo, yo, yo siento ríos de agua viva que corren por mi Y hoy le doy adiós la gloria porque él a mí me hizo renacer Yo, yo, yo siento ríos de agua viva que corren por mi Y hoy le doy adiós la gloria porque él a mí me hizo renacer Y hoy le doy adiós la gloria porque él a mí me hizo renacer Yeah, you know Ah, mmm, na-na-na